Todo empieza en el pensamiento, en lo que pensamos se encuentra el origen de lo que sentimos. No hablo de los sentimientos del corazón, no hablo de las sensaciones que nos envía el alma, hablo de las emociones que nos atrapan, ya sea para bien o para mal. Aquello que piensas genera lo que sientes. Esto tendrían que habernos lo enseñado en el colegio, nos tendrían que haber dicho desde niños, desde pequeñitos, que nuestra mente tiene unas capacidades extraordinarias que lo que hacen es crear nuestra realidad. Los pensamientos unidos a las palabras, a las emociones que generan y a los actos, están creando nuestra realidad. Pero si te fijas, una emoción, una palabra y un acto tiene su origen en un pensamiento. Es decir, la madre de todas tus energías creadoras es el pensamiento. Lo que pones en tu cabecita, lo que pones en tu mente o lo que dejas que tu mente piense a la deriva. Porque muchas veces estamos tan conectados a la conciencia colectiva, que es esa masa de pensamientos que está formada por todo lo que piensa cada una de las personas que está viva hoy, esa masa de pensamientos alimentada por los pensamientos de cada uno. Estamos tan conectados a ella a veces que uno ya no se da cuenta ni de lo que piensa. A lo mejor estoy cocinando y de repente me acuerdo de lo que han dicho por la tele sobre no sé qué enfermedad que surge ahora y de repente ya estoy triste, me siento frustrado porque no puedo hacer nada, tengo miedo y ya me he atrapado esa emoción que me lleva a que toda mi energía se vaya perdiendo. Entonces, si yo me paro mientras cocino, a lo mejor estoy ahí haciendo un guisito estupendo que le estaba yo poniendo toda mi alegría, incluso canturreando, pero de repente ha venido desde la conciencia colectiva ese pensamiento que ha invadido mi mente y yo le he dejado pasar porque no me he dado cuenta ese pensamiento de ¡ay, ay, ay! si me contagio yo o si se contagia uno de mis hijos, ¿qué sucede? Que de repente toda mi energía decae. Y el guisito que estoy haciendo también, porque toda esa energía lo voy impregnando de esa negatividad que luego me voy a comer yo o las personas para las que estoy cocinando. Este es otro tema del que hablaré en otro vídeo, pero lo que me interesa destacar aquí es ¡ojo! con lo que estás pensando, ¡ojo! con lo que estás sintiendo, párate a pensar o a reflexionar. Cuando me invade una emoción desagradable, que no sé de dónde viene ni por qué me he puesto triste de repente, ¿qué pensamiento estaba yo teniendo en mi cabeza justo antes de darme cuenta de que me sentía mal? Todo comienza en el pensamiento. Tenemos que aprender a gestionar nuestra mente, no a controlarla, porque cuando yo intento controlar la mente, ya estoy como intentando controlar la vida. La mente está viva, no se trata de controlar, se trata de gestionar, es muy diferente. Controlar la mente, si la mente lleva tanto tiempo siendo la reina de tu vida, ¿qué se va a oponer? ¿A que la quieras controlar? Porque es como, me vas a quitar el poder, perdón, no, no me lo vas a quitar. Tú tienes que amigarte con tu mente, tienes que hacerla tu aliada para lograr que piense a tu favor. ¿Por qué es beneficioso que tu mente piense a tu favor? Es decir, que tenga pensamientos constructivos. Pues porque tu mente, como he dicho al principio, es la principal, la madre de tus energías creadoras. Si tu mente empieza a crear pensamientos positivos, y tú los sostienes, y tú actúas en función de ellos, y tú te dejas llevar por la emoción que esos pensamientos positivos te generan, lo que vas a lograr es un cambio drástico en tu energía. Y ese cambio drástico en tu energía se va a traducir en que vas a tener más vitalidad, vas a tener más alegría, vas a tener más ganas de vivir y de hacer cosas. Y desde ese estado energético, tu creatividad va a fluir. Y la creatividad nos sirve para muchísimas cosas. Nos sirve para encontrar soluciones a los problemas, nos sirve para encontrar el camino a seguir con más facilidad. ¿Qué hago ahora a la hora de tomar una decisión, por ejemplo? Nos sirve para desarrollar una de nuestras maravillosas capacidades que nos expande, que es desarrollar un proyecto. Por ejemplo, pintar un cuadro, crear una canción, escribir algo, no lo sé. Desarrollar la faceta artística que todos llevamos dentro, porque esa es otra de las cosas que no nos han contado y que deberían contarnos, debería incluirse en el programa que se nos entrega o que se nos enseña en los colegios. La creatividad es una de las grandes herramientas con las que hemos sido dotados o con las que está dotado el cuerpo humano, la mente humana. Entonces, ¿cómo desarrollo mi creatividad? ¡Wow! Ese es otro tema para otro vídeo. Pero hoy lo que me interesa recalcar, y lo recalco porque las cosas que se dicen, como no las escuchemos muchas veces, a veces se pierden. Lo que me interesa recalcar hoy es, tu mente crea tu realidad. Todo lo que te está pasando comienza en tus pensamientos. Empieza a observar tus pensamientos a partir de hoy, a partir de ahora, hasta el próximo vídeo, en el que hablaremos de cómo puedo crear pensamientos positivos. Me comprometo contigo a entregarte una serie de vídeos que te van a ayudar como una guía, como un manual de supervivencia para no perderte, tanto en tu despertar espiritual como en tu momento actual, que ya estás sumergido plenamente en el mundo espiritual o no. En el momento en el que te encuentres, este manual de supervivencia, esta guía es para ti, para que puedas empezar desde el principio a construir a tu verdadero yo, a reconstruir lo que se rompió, a sentirte en tu sitio. Ese es el objetivo. Mi objetivo es que te sientas en tu sitio, que te sientas en ti, que confíes en ti y que descubras que no sólo eres un ser maravilloso lleno de cualidades, sino que eres capaz de lograr todo lo que te propongas y veas la vida como una oportunidad magnífica de experimentarte, de experimentar, de crecer, de relacionarte, de disfrutar, esto es tan importante, de disfrutar, has venido a disfrutar, pero lo has olvidado lleno de responsabilidades, lleno de creencias, lleno de exigencias, todo eso vamos a tratarlo paso a paso, empezando por el principio, como hoy te digo, el pensamiento es el origen de lo que te sucede. De aquí a nuestro próximo encuentro en este canal, quiero que empieces a observar cuando te sientas mal, cuál es el pensamiento que estabas teniendo. Y por favor, escríbelo aquí debajo, debajo de este vídeo, compártelo con nosotros, porque estoy segura de que muchas personas se van a sentir identificadas con ese pensamiento que tú vas a escribir, el que estaba originando tu emoción desagradable, y no sólo algunas, a lo mejor no se sienten identificadas, pero sí que van a descubrir cuáles son los pensamientos que ellas tienen, porque a veces uno no lo ve, uno dice, pero yo no sé ni lo que estaba pensando, pero al ver lo escrito de otra persona dice, ostras, pues a mí me pasa eso, y vas a poder ayudar a otras personas de esa manera. Te pido, si quieres estar informado de lo que vamos publicando aquí, que te suscribas a este canal y le des a la campanita, así no te perderás nada de lo que vaya publicando. También Víctor publicará canciones, o sea que vamos a ofrecerte un montón de cosas a partir de este momento que estoy segura de que te van a encantar. Te veo en el próximo vídeo. Alicia Sánchez Montalbán contigo para ayudarte a empezar desde el principio proporcionándote esta guía de supervivencia para el mundo espiritual. Hasta ahora. ¡Gracias!